a la Panamericana Norte, Marcos, buenas tardes. Paola, esta es la cola de los manifestantes, miren, completamente bloqueada la Panamericana Norte a la altura de Palau, gran carga vehicular de norte a sur, es la cola de los manifestantes, un cientos de manifestantes con cacerolas en mano, y estamos protestando ante esta ola de sicariato que ya nos ha sobrepasado. Señora, buenos días. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene caminando? Está cansada la señora. Señora, buenos días. ¿Desde dónde se viene caminando usted? De pro. Cansado también de esta ola extorsiva de sicariato, de muerte. Por ese motivo se estamos caminando todos, porque nos están matando. Esta es la cola de los manifestantes, Paola. Estamos en la cola, exactamente a la altura de la zona de Palau. La policía de tránsito ahí, en la cola, escoltando a los manifestantes. Vienen completamente bloqueada la Panamericana Norte. A todas aquellas personas que quieran, de repente, o estén en la ruta, tienen que tomar la calle paralela a Alfredo Vendiola, pero avanza muy lento el tránsito vehicular, Paola, a esta hora de la tarde ya, aquí en la zona norte de Lima. Marcos, tú también cubriste el paro que fue convocado el pasado 10 de octubre, pero esta vez me da la sensación de que hay una movilización más organizada. Incluso vemos a muchísimos manifestantes con polos de la selección peruana, con polos blancos también, con pancartas. Sí, en esta oportunidad, Paola, se ha hecho una movilización mucho más organizada. En la vez pasada, ¿te acuerdas? Dos había cerrado el tránsito total de la Panamericana Norte. Además, hay otra movilización que está en la zona de Ventanilla, que también inició en la Panamericana Norte. Y lo que buscan todas es converger en el Congreso de la República o en el Palacio de Gobierno. Buenos días, señor. Marchando también por un futuro mejor que dejarle a sus hijos, me imagino. Marchando en contra de un gobierno corrupto que permite a todos los extranjeros hacer lo que les da la gana. Sicariato, robo, asalto. Nadie, en esta patria no hay presidente. Está muy cansado. Todo inseguridad, inseguridad total. Estamos cansados y el pueblo se une para poder luchar, para estar unidos. Perú siempre tiene salida adelante. ¿De dónde se viene caminando, señor? De acá, de pro, de pro, de acá. Así es. Bastantes kilómetros, Paola, los que los manifestantes. Por favor, Renato, quiero que le des esa imagen para que vean a todo el ancho que se está desplegando esta manifestación pacífica, ¿no? Que va, que inició en pro, inició en el óvalo de Guamantanga también y que está avanzando con dirección hacia el Congreso de la República. Y que es una caminata bastante larga, ¿verdad? Estamos en la altura del Antifo Palau, ¿no? Es bastante comercial. Sí. No, ahí estamos viendo, Marcos, los negocios, los comercios de la zona completamente cerrados, Paola. Sí, sí, no, estamos viendo la cantidad de gente. Es una marea humana que se está dirigiendo al centro de Lima. Por cierto, ¿ah? El mercado Guamantanga anunció que como medida de solidaridad van a cerrar o van a paralizar sus actividades hasta el mediodía. Recién van a abrir a partir del mediodía. Lo mismo también con el mercado monumental, ¿no? Mercados grandes en Puente Piedra. Esa es la situación de la Panamericana Norte. Vean la cantidad de personas que se están trasladando con dirección al Congreso de la República, Marcos. Sí, seguimos avanzando, ¿no? A lo largo de la Panamericana Norte, ¿no? Una movilización que inició en Puente Piedra, pero conforme fue avanzando en la mañana, se fueron sumando más comerciantes, transportistas, vecinos de Lima Norte y que va con rumbo hacia el centro de Lima. Algunos refieren del Congreso, otros al Palacio de Gobierno, pero lo concreto es que se quiere un cambio, que acabe toda esta ola extorsiva. Sí, señor, bueno, buenas tardes. Acá en este momento estamos en la marcha, nosotros en la marcha de Unicachi, acá en la marcha de Unicachi, acá, ya, ya, mucho abuso ya, muchas extorsiones, señor. Queremos paz, paz acá, señor, paz. Por eso tenemos esta marcha nosotros, toda la gente de Unicachi. ¿Usted es del mercado de Unicachi? Usted ha sido víctima, víctima de mototaxista. Víctima de extorsiones, muchas extorsiones acá. Son mototaxistas acá. ¿Cuánto paga el señor de Pupo? ¿Cuánto le pedían mensual, diario? 80 soles semanales lo pedían. ¿80 soles semanales? Sí, es mucho, señor, es mucho, señor. Mucha extorsión. Yo quiero que hagamos paz. Señora ministra, por favor, queremos que usted se encargue de estas señoras que están haciendo muchas extorsiones acá a nosotros. Gracias, señor. Revelador lo que lo dice el señor. 80 soles diarios, Paola. Perdón, semanales, semanales, 80 soles semanales. Mototaxista, el mercado Unicachi de Pro. Así, imagínense, les cobran. La carrera que el señor puede hacer le puede generar dos soles, tres soles. Eso, eso es lo que vale la vida el día de hoy y por lo que están marchando tantas personas para que cambie de una vez por todas esta terrible realidad.